Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. Fresca como una lechuga. Hola familia huertera, en este vídeo vamos a hablar sobre las lechugas, vamos a ver cómo sacar sus semillas, hablaremos también de los tipos y clases y por último sobre sus cuidados, para que crezca sana y fuerte. Para conseguir unas buenas semillas es necesario que elijamos una planta de lechuga que sea verde, sana y fuerte. Tenemos que esperar y dejar que la lechuga se espigue, es decir, que la lechuga siga creciendo y le salga una vara de color verde con unas flores amarillas preciosas. Cuando pase un poquito de tiempo más, esas flores se van a convertir en flores blancas y esponjosas. Cuando la tengamos así, vamos a cortar la vara y la dejaremos secar aproximadamente durante dos días sobre una superficie plana. Una vez seca, la introduciremos en una bolsa y la agitaremos. Así vamos a conseguir que las semillas caigan y estarán listas para sembrar. Existen muchos tipos de lechuga. Hay unas, llamadas de primavera, que se plantan entre febrero y mayo. Aquí destaca la lechuga romana. Por otro lado tenemos las lechugas de invierno. Estas se plantan sobre agosto y octubre. Y aquí destaca la lechuga hoja de roble, que tiene las hojas moradas, y la lechuga iceberg. Así que fíjate bien cuál es la tuya para saber cuándo tienes que plantarla. Cuando tengamos nuestras semillas, vamos a pasar a plantarlas a un semillero. En este caso, estamos utilizando uno que hemos hecho en casa, con una garrafa de plástico. Si quieres saber cómo lo hemos hecho, puedes ir a ver el vídeo Semilleros hogareños. Vamos a poner primero una capa de sustrato de tierra, después las semillas, después otra capa de tierra. Y por último, lo vamos a regar. Yo estoy utilizando una regadera, que también hemos hecho en casa. Si quieres saber cómo se hace, puedes verlo en el vídeo Un rinconcito huertero. Ahora ten paciencia y espera unos días. Cuando pase el tiempo, nos saldrán estos brotes de lechuga. Y entonces estará listo para trasplantarlo a una maceta. Cuando la tengamos, no te olvides de colocarla cerca de una ventana, para que le dé la luz del sol. Y mantén siempre la tierra húmeda. De esta manera, nuestra lechuga, en pocas semanas, crecerá y estará lista para comer. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, familia. No dejes de huertear. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.